Gente, en este vídeo vamos a hablar de las palabras de la gente de Wijnaldum donde ha dado todos los detalles de cómo le levantó el PSG al Barça, el fichaje del jugador holandés vamos a ver los problemas que tiene el Barça para deshacerse de uno de sus descartes y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar las dos primeras noticias sobre Leo Messi la primera unas maravillosas palabras de su ex compañero Luis Suárez fueron compañeros como decimos, son rivales pero siguen siendo amigos pese a los kilómetros y el cambio de equipo Luis Suárez y Leo Messi muestran su cariño y su amor en cada declaración que producen dijo lo siguiente Suárez desde el primer entrenamiento hemos tenido una buena conexión y nuestra amistad ha crecido durante los años ya no jugamos en el mismo equipo pero todavía somos grandes amigos en una entrevista en la revista World Soccer el delantero Charrua aseguró que su relación con Leo Messi va más allá del fútbol habló también el delantero de la Celeste sobre su salida del Barça y dijo tenía opciones que estudié pero cuando me doy cuenta de cómo me he adaptado al Atlético y la fe que el míster ha mostrado en mí fue sin duda la mejor decisión aclaró y agregó lo siguiente jugar en un equipo que no sea el Liverpool en Inglaterra sería complicado tenía y espero que todavía tenga una relación tan buena con la afición red que hubiera sido extraño jugar en otro club por tanto chicos este es a grandes rasgos lo que ha comentado un Suárez que se muestra aún muy amigo de un Leo Messi que recibió un palo en relación a uno de los frustrados fichajes del Barça en estas últimas semanas y es que el Barça tenía atado al Jorginho Wijnaldum y después de cuatro semanas de negociación estaban a punto de cerrar su traspaso de la noche a la mañana el Paris Saint Germain apareció en escena y arrebató uno de los fichajes estrellas del conjunto azulgrana un jugador que gustaba en la directiva secretaría técnica que era petición expresa de Ronald Koeman y que le encantaba a Leo Messi capitán del conjunto blaurana así lo ha desvelado Humphrey Nygman agente de Jorginho Wijnaldum en sus declaraciones al podcast Here We Go del periodista Fabricio Romano el representante entre sus revelaciones apuntó a lo siguiente Gini se tomó como un gran cumplido que Messi fuera tan franco al respecto estaba encantado con que el Barça cerrara el fichaje y que sin duda ese era uno de los condimentos extras para cerrar el traspaso por el Barça algo que nunca terminó llegando así pues ahora se conoce que Messi quería ver a Wijnaldum vestido de azulgrana como parte de la revolución que prepara el Barça de cara a la próxima temporada en la que los blaurana también esperan que el capitán dé el sí definitivo y renueve su contrato con el club que vence el próximo 30 de junio además de hablar sobre el rechazo de Wijnaldum al Barça el agente del irlandés también se pronunció sobre los motivos que tuvo el centrocampista para aceptar una oferta del Paris Saint-Germain que llegó de la noche a la mañana y que tiene a Mauricio Pochettino como personaje clave Humphrey Nickman apuntó en Here We Go lo siguiente tuvimos un par de conversaciones con el Barça y las cosas se veían muy bien en un primer momento tratamos de llegar a un acuerdo pero el PSG tuvo un gran interés Pochettino habló con él sobre qué tipo de papel desempeñaría en el equipo y qué esperaba de él por tanto chicos estos son los detalles que ha dado el representante de Wijnaldum y que han dejado a Leo Messi sin Wijnaldum en el Barcelona vamos ahora a hablar de la operación salida y vamos a ver los problemas que tiene el Barça para deshacerse de neto el Barça trabaja ya con vistas a mejorar su plantilla y por eso se han producido ya algunos cambios en la misma que hemos ido relatando aunque posiblemente no tantos como a su dirección deportiva le hubiera gustado a estas alturas del verano si bien queda todavía mucho margen para seguir cerrando en este caso operaciones una de ellas tiene que ver con la portería donde espera la entidad Cule realizar algunos cambios el primero era la marcha de neto relacionado con el Everton hace pocos días si bien este sábado Mundo Deportivo nos cuenta que su salida precisamente se ha visto frenada las ofertas por el brasileño de 31 años están lejos de lo esperado en el conjunto azulgrana además la ficha del guardameta es también un obstáculo para su salida de manera que no se encuentran muchos destinos atractivos para que pueda cambiar de aires este guardameta en Can Barça habían pensado que Iñaki Peña tercer portero la temporada pasada fuera su suplente aunque también han sonado otros guardametas para esa tarea como Jordi Masip ex del Real Valladolid o André Onana del Ajax de Ámsterdam ambos formados en la Masía vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que más se ha sorprendido en el barcelonismo esta pasada temporada de Pedri González y es que el jugador de la selección española no cree que se parezca a Andrés Iniesta cree que está demasiado lejos en una entrevista en Mundo Deportivo aseguró que sus estilos son distintos porque el de Fuente Alvilla hacía cosas que él no piensa que pueda hacer además de esto comentó la situación con la selección española y su importancia con el Barça dijo lo siguiente que si me parezco a Iniesta creo que no yo me veo jugar y pienso que no porque Iniesta es mi referente y es muy diferente su juego al mío para mí hacía cosas que yo no puedo hacer es un fuera de serie es bueno que te comparen con esta gente pero yo tengo que ser Pedri y hacer mi carrera aseguró también relató cómo vivió el gol que le dio a la Roja al Mundial y dijo fue una locura yo era muy pequeño pero me acuerdo de cómo entra la pelota y cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta espero en mis años de fútbol poder ganar un Mundial y se lo marcara él dijo eso sería un sueño no me lo imagino pero ojalá pueda pasar acerca de si se esperaba ser titular en la selección explicó lo siguiente la verdad es que no vine aquí pensando que ojalá pudiese disputar algún minuto en la Eurocopa y tener la oportunidad cuando me vi titular pensé que tenía que hacer un gran partido y trabajar para el equipo como me había pedido el míster al abordar el primer encuentro de la Eurocopa en el que los suyos no pudieron superar a Suecia opinó lo siguiente en los goles se debe tener un poco de suerte de cara a puerta y en ese partido no la tuvimos lo importante es que creamos ocasiones y tuvimos el balón y si continuamos así en los siguientes partidos va a entrar sobre los pitos Álvaro Morata por sus fallos se desmarcó de toda polémica y dijo yo prefiero dejarlos de lado la gente tiene que ir al campo a animar entiendo que piten cuando no les gusta nada porque son aficionados y deben tener su opinión pero prefiero quedarme con los aplausos que nos dan en lo relativo a Ronald Koeman su entrenador en el Barça dijo lo siguiente a Koeman le tengo que estar muy agradecido ha apostado mucho por mí y me ha dado mucha confianza que se quede es una buena noticia le usó mucho en la temporada 2021 y le dio vacaciones anticipadas dijo lo siguiente estaba cansado pero soy un jugador que si me pones a jugar intento cumplir y siempre dando lo máximo de mí fue una decisión del míster que habló conmigo y le doy las gracias por darme descanso Messi sigue siendo su compañero aunque aún no ha renovado y dijo por mí ojalá se quede no he hablado con él de eso es una decisión que debe de tomar él Pedri mantuvo este respeto al hablar sobre si se esperaba o no la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid dijo la verdad es que no pensaba que iba a continuar por tanto esto es lo que ha comentado Pedri que ha tocado varios temas de actualidad tanto en el Barça como en la selección vamos ahora a hablar ya para finalizar de la petición de un canterano del Barça por parte de Robert Moreno en el Granada según ha informado el diario Sport y el periodista Albert Roger Robert Moreno le ha pedido a la directiva del Granada Club de Fútbol el fichaje de Carles Saleña para la próxima temporada una incorporación más que interesante para poder comenzar a implementar su idea de juego para la campaña que viene donde espera poder mejorar el trabajo realizado por Diego Martínez el nuevo técnico del Granada conoce bien a Carles Saleña y el club siempre lo ha tenido como un posible fichaje en temporadas anteriores llegaría para ocupar el rol de Jangel Herrera quien abandonó el club después de la cesión y ha dejado al club sin una de sus piezas más importantes el Barcelona está interesado en confirmar la salida del mediocampista quien no entra en los planes de Ronald Koeman para la próxima temporada todavía se desconoce si será una cesión o un fichaje permanente por tanto aquí dejamos la opción más que interesante según nuestra opinión del Granada para Carles Saleña nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!